...con Leo Sigali. Bueno Leo, tuviste una muy clara cuando el partido todavía estaba 1 a 0 abajo de ustedes para tratar de empatarlo. La verdad que no me acuerdo. Bueno, no recordás la jugada. El capitán de Racing, Leo Sigali, dio una entrevista tras el partido frente a Sarmiento, en la que el periodista le pregunta sobre el partido, pero el jugador no hace más que contestar. No me acuerdo a todas sus preguntas. ¿Qué les pedía a Gago cuando se les complicaba el partido? No, disculpame, pero la verdad que no me acuerdo. Bueno, Leo, la última para dejarte... Están pensando en la sudamericana, el rival, ¿qué me podés decir de River de Uruguay? Disculpame, pero la verdad que no recuerdo mucho. Luego, en Twitter, la palabra Alzheimer fue tendencia. Resulta que el reportaje estaba todo preparado como parte de una campaña de concientización sobre el Alzheimer. Disculpame, pero la verdad que no recuerdo mucho. Muy raro todo esto, ¿no? Menos mal que no me gusta el fútbol, así no tengo que fumarme estas cosas. Chao, suscríbete y mirá mis videos. Chao, suscríbete y mirá mis videos.